Buenas tardes, ¿cómo están? Ya saben, mi nombre es Óscar Sánchez y el día de hoy tenemos el placer de encontrarnos aquí con don José Hernández Castillo, cronista de Huamantla, personaje célebre de aquí del pueblo. ¿Cómo estás, señor José? Muchas gracias por el recibimiento. Bien, bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra ciudad. ¿Listo ya para torear mañana? ¿Va a echarse unos capotazos o nada más va a correr? No, estamos cerca de los toros, hay que estar cerca de ellos para divertirse un poco y defenderse un poco. Oiga, ¿qué edición de Huamantla tenemos esta vez? Bueno, la primera fue en 1954, fue un 15 de agosto, el día siguiente de la procesión de la Virgen, se hizo el primer encierro al estilo Pamplona, se llamaba Pamplonada, o así se le decía aquí en la población porque era al estilo de Pamplona. Ahora corrían los toros adelante los muchachos, detrás de los toros, pero nadie tocaba un toro. Entonces había corrales donde llegaban los toros limpios, los toros anatorian en la corrida, y de ahí se sacaban de esos corrales en la parte poniente de la ciudad, en la parte alta. Entonces la misma gravedad, la pendiente de la ciudad, pues le daba más velocidad al toro cravo que venía persiguiendo a los muchachos. Pero así se hizo varios años, hasta aproximadamente 1967 se cambia el estilo, porque ya la gente se metía con los toros, les empezaba a jalar, en ocasiones hasta jalar los cuernos o la cola, etc. Entonces ese toro ya no servía para que entrara a la plaza, entonces luego los matadores ya no estaban de acuerdo en torear un toro de esos. Y por eso ahora se compran los toros exclusivamente para el espectáculo, para lo que se le ha llamado guamantlada, ya que cambió el estilo de Pamplonada, o el estilo del cierre San Fermín, se cambia a otro estilo donde la gente que se encuentra en condiciones puede bajarse a torear un toro. Oiga, ¿y alguna vez usted se llegó a meter ahí a correr a la guamantlada? No, pues muchos años, yo fui socorrista desde que se inicia la primera pamplonada. Bueno, fui parte de la organización de ese primer acontecimiento, a mí me tocó, yo como herrero, yo le reía. Entonces hicimos las puertas de los corrales, los cerrojos y hacer a base de carretillas para que fuera muy fácil encerrar a los toros. Y en una casa del barrio San Miguel, que está en la parte alta de la ciudad, pues ahí se alquiló una casa o prestaron los propietarios la casa. Juan Andrés Loaiza, recuerdo su nombre, este señor. Y entonces ahí se le rentó otra casa para que se pasara con su familia. Y la casa donde él vivía, que era la esquina de Hidalgo y Roberto Covarrubias, ahí soltaron los toros. Y bueno, y me ha tocado, digo, por suerte, y dentro de mi trabajo se han arreglado las puertas de los toriles y muchas cosas de la Plaza de Toros. Mi papá fue juez de plaza cuando se inauguró la Plaza de Toros de la Taurina en 1918. Entonces desde esa época y desde antes, la familia ha sido taurina. Esta casa, que es la casa de ustedes, está casi frente a la Plaza de Toros. Y acá se vestían, vestido, bueno, se casi vestieron tres generaciones de los Silvetti. Don Juan Silvetti el Grande, su hijo Juanito, David, acá se vestía una vez, otra vez enfrente, en la casa de mi hermana. Bueno, y ahora tuvimos la suerte, fuimos a ver torear a Diego también. O sea que me ha tocado, por suerte, ver las cuatro generaciones torear en la Plaza de la Taurina. Oiga, y hoy en día, bueno, la Huamantla es algo totalmente diferente a lo que se inició. Pero, bueno, alguna invitación a la gente, ¿qué es lo que más les recomienda hacer aquí en Huamantla? Para que se animen a este próximo año, al 2017, que esperemos todavía Dios nos preste vida para estar aquí, ¿no? Sí, pues la recomendación es que quien tenga facultades para bajarse y torear un toro, que lo haga, sobre todo, pero las personas que ya no están en condiciones, no tienen para qué bajarse, ni para qué arriesgarse, ni a su familia. Entonces, creo que ni las señoras, ni los niños, ni personas que no estén en condiciones de correr y de defenderse de un toro, no deben bajarse. El circuito es muy peligroso y desde un principio, bueno, yo recuerdo que la primera persona que falleció en cumplimiento de su deber fue un compañero nuestro de la Cruz Roja, al tratar de sacar debajo de un estribo de una camioneta, una persona que ya lo había prensado el toro debajo del estribo. Entonces, este compañero socorrista, Reinaldo Toledo Bretón, pues fundador también de la Cruz Roja en Huamantla, y él llevó un quinto toro que no estaba anunciado, o sea, un toro de reserva, él solamente supo que iban a correr cuatro toros, cuatro toros, vio pasar los cuatro toros, y él a la vez era celador de la revisora local, y pues esto provocó que el toro lo embistiera, lo lanzara al aire y, bueno, lo llevamos a Puebla al Seguro Social, estaba asegurado por la empresa donde trabajaba, y falleció, pero el socorrista pues está expuesto a eso, y en cumplimiento del deber murió Reinaldo Toledo Bretón. Bueno, pues un saludo entonces a todos los que nos están viendo, nos encontramos aquí con don José Hernández Castillo, mañana yo creo que vamos a regresar para que podamos hacer una entrevista más ya en la Huamantlada, ¿no? Bueno, esperamos que salga todo bien, que no haya ningún lesionado de gravedad, porque lesionados pues los hay con los cajones, con la misma gente, desde luego que por jornada de toro son contadas las personas que llegaron a ser lesionadas, pero sí por la multitud, por la gente, por los cajones, los clavos de los burladeros, etc., deben tener mucho cuidado. Y ya repetimos, pedimos que solamente la gente que esté en condiciones debe bajarse a tratar de torear un toro, a correr delante de él, pero ya personas de la tercera edad ya no deben de bajar, no deben bajar los niños, menos las señoras que no estén en condiciones. Perfecto, don José, muchísimas gracias por recibirnos y esperamos mañana darles otras molestias más. Vámonos, aquí los esperamos. Gracias. Hola, hola gente de Huamantla, ¿cómo están? Todo el mundo ya preparándose para el día de mañana. Hoy por la noche tendremos el desfile de burladeros y bueno, nos encontramos aquí en la calle Allende, dando una vuelta, viendo cómo todo el mundo se prepara y esperando ya el momento tan ansiado. Las 12 del día, sábado 20 de agosto, Huamantla, aproximadamente 25 toros recorriendo las calles del pueblo. Será un evento muy emocionante y bueno, vamos a darnos una vuelta por acá, nos encontramos en La Pasadita Bar, vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Saludos, 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 Puebla, Puebla, Huamantla. Saludos, 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 saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo para tener mañana? Exacto, con todo. ¿Qué te parece el desfile a pesar de la lluvia, a pesar de todo, el ambiente sigue igual? Está muy bueno, sí, la gente aquí al 100. Perfecto. ¿Una invitación a la gente para que venga el próximo año? Sí, se los recomiendo que vengan el próximo año, está muy bien la feria y todo lo que está aquí. Venga, muchas gracias, diviértete mañana. Gracias. Como sabrán, las camadas de huevos, no hacen falta. Mira, aquí el ambiente es para todos, literal. Todo el mundo, de verdad, el ambiente es inmejorable. Todo el mundo se divierte, todo el mundo baila, todos aplauden. Bastante, bastante bonito el show aquí en el Pueblo Mágico de Guamantla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Emiliano Parasecuirles. De la Escuela Taurina, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Ya siguiendo los primeros pasos? Sí, claro. ¿Todo vamos a atorar mañana? A lo mejor. Esperemos. Venga, mucho éxito y mucha suerte para que llegues a ser grande. Muchas gracias a Dios. Y ahora ya, con nuestro buen vaso de pulque, tenemos aquí a la Marching Band de las Águilas Reales. Estuvieron desfilando recién en el desfile de las flores. Como les comentamos, el desfile literalmente es para todos. Todo el mundo se divierte. Un saludo para la gente. ¡Guerros, guerros! Vamos a meternos ahora, vamos a ir bailando. ¿Qué? ¿Vamos a bailar? Todo el ambiente, de verdad, es bastante ameno. Y aquí nos encontramos con, ¿cómo te llamas? Abraham. Abraham, ¿de dónde nos visitas? De aquí. Ah, de aquí a Huamantla. Un saludo para la gente. ¿Qué le recomiendas a la gente mañana? Taparse porque va a llover. ¿Nos vas a atorar mañana? No. ¿Desde arriba? No. Oye, muchas felicidades por el filtro, te quedó muy bien. Ah, gracias. Y ahora, aquí nos encontramos con... Hola, ¿cómo te llamas? Fernanda. ¿Cómo? Fernanda. ¿Fernanda qué? Calva. Tienes aspecto así como de ser mi novia o algo así. Te pareces mucho. ¿Te gustaría bailar una canción? Bueno, vente, vámonos. La verdad, todo el mundo se divierte acá, todo el mundo se divierte acá y el público es partícipe de verdad del show. No se detienen únicamente a ver el desfile. El ambiente es para todos. Un saludo para la gente. Hola, guapas, hola. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡No no le pones! ¡No le pones! ¡No le pones! ¡No le pones! ¡No le pones! Y sobre todo... ¡Sal de muy lindo! ¡Ve! ¡A la una, dos, tres, tres! ¡Y alas! ¡Eso es chingado! ¡Ése ha funcionado! ¡Esa es ser! ¡Venos. ¡Menos! 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 ¡Ya no falta tanto! ¡Ya no falta tanto! Chavales, aquí votan más améns con formadores de este árbol. ¡Una U por los que están en la primera vez! ¡Un chiquito para los que están en la primera vez! ¡Un chiquito para los que están en la primera vez! No se le estaba tratando de ninguna forma, no se le está castigando de otra forma. Al contrario se le está desgastando un poco de energía para que no cause a ningún problema. ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el circuito de Guamantlada. Nos encontramos con Mauricio Aragón. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Esperando que suelten a los toros. Otra edición más de Guamantlada. ¿Nervios? Sí, como siempre. Siempre hay nervios porque estar en el circuito de la Guamantlada siempre es un riesgo latente estar dentro de un burladero, abajo, hasta en una azotea. Es algo impredecible esto. Es un evento sin duda alguna de pura adrenalina. ¿Cuántos años llevas estando acá? Tengo 30 años de edad y desde que yo tengo memoria aquí he estado en la Guamantlada, aquí en esta esquina. ¿El accidente más feo que recuerdes? Bueno, hace como 10 años en esta esquina pusieron una división de rejas. Subieron señoritas, personas grandes y estaban ahí sobre la división. El cajón estaba aquí a 30 metros de la división. Salió el toro, tiró la reja y toros de abajo, toros de arriba y unas jornadas muy feas. Esperemos que este año sea un saldo blanco y que todo el mundo se pueda divertir. Esperemos que sea una diversión limpia, que no haya heridos, que sea pura diversión. Un saludo para la gente que nos está viendo, una invitación para que vengan el próximo año. Disfruten la Guamantlada, las redes sociales, por internet y el próximo año aquí estamos. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado el bueno! ¡Cuidado el bueno! ¡Cuidado el bueno! ¡Cuidado el bueno! ¡Vamos, presión! ¡Te amo! ¡Vamos, presión! ¡Te amo! ¡Vámonos Olf stud Patino! ¡No, mamá! ¡Vamos! ¡Pap! 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 ¡Anda! ¡Vete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video